En pésimas condiciones se encuentra la carretera de la comunidad Los Arroyos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los residentes, así como transeúntes, solicitan a las autoridades del gobierno que solucione el problema. La situación de la calle, mi hijo, que no sirve. No sirve, no sirve nada, nada. ¿Qué van a decir? Nada más ofrecen promesa y no... Nada más vienen a medir y a echar a los demás y no cumplen. Estas calles están totalmente inacetables. Da pena que estamos a menos de 200 metros de la universidad. Y mira las condiciones que tienen los moradores de aquí para poder transportarse a la ciudad. ¿Cómo se hacen ustedes con transporte por aquí? No, no, esto es un caos. Uno viene ya porque es obligado. La gente, los moradores de aquí, lo que tenemos que venir por aquí es obligatorio venir porque no hay forma casi de transportar. Los comunitarios se quejaron de que las autoridades del gobierno visitan la zona solo en temporadas de elecciones. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.